Punto por punto. Agradezco la presencia de Adrián Rivera Pérez, analista político, ex presidente municipal de Cuernavaca, ex diputado. Gracias por estar con nosotros. Adrián, pues que nos comente sus puntos de vista acerca de algunos temas que nos interesan a los morelenses, particularmente a los que vivimos en la capital. El anuncio hace unos días por parte del presidente municipal Antonio Villalobos de cómo se ha venido contrayendo el presupuesto que está destinado para Cuernavaca, cómo le queda tan poquito dinero para el manejo de la ciudad y el anuncio reciente de un próximo inminente recorte de personal. ¿Cómo ves este tema que es muy complicado? Javier, pues muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad de platicar al auditorio que nos está observando. Y mira, pues yo creo que empezaría por plantear el tema del semáforo amarillo, que viene junto con pegado en todo el esquema financiero, porque este semáforo amarillo hoy, según los parámetros que marca la autoridad federal, nos determina el hecho donde ya puede haber mayor apertura para una reactivación económica. Y a esto lo ligo precisamente con el tema presupuestal. Los gobiernos municipales, federal y estatales son entidades que, además de administrativas, donde se acumula un gran porcentaje de la riqueza del país. Los presupuestos los vemos muy amplios, muy grandes. Y precisamente son las entidades que coadyuvan de manera importante con la reactivación económica. ¿A qué me refiero? Cuando se generan obras, cuando se hacen compras, cuando se piden servicios, cuando desde luego se contrata personal para la administración, se mete el dinero de las arcas municipales, estatales o federales, del gobierno, a la sociedad. Esto genera la posibilidad de que haya una reactivación para que donde hay obras, pues hay empleados, hay compra de material, hay prestación de servicios. Entonces, creo que en primer lugar habría que decir, Javier, que en este semáforo amarillo no hay que echar campanas al vuelo. No significa que la autoridad relaje la estrategia, si es que la tiene, porque la verdad no la he visto. Las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias fundamentalmente. La recomendación en primer lugar a todos los ciudadanos de Cuernavaca, del Estado, del país, del mundo, es no relajarnos con cualquier color de semáforo. Así es. Yo creo que de hoy en adelante, incluso por elementos puramente de higiene y de evitar contagios de cualquier tipo, este en particular que hoy todavía no acabamos de derrotar, de eliminar, deben ser las que ya conocemos. Así es. El cubrebocas fundamentalmente, lavarse las manos con jabón y el gel, que son las básicas, incluso más para quienes tenemos que salir a trabajar, como ustedes, como nosotros, como muchos y todos. Como muchos que ya reactivaron el comercio ambulante, todos los comercios prácticamente están abiertos. Hay que reactivar la economía, Cuernavaca no se puede quedar paralizada, los municipios de todo el país no se pueden quedar detenidos, pero hay que mantener las medidas de seguridad. Y eso lo relaciona justamente con la economía que los municipios han visto afectados porque ha habido poca recaudación, se cayó la recaudación en todo el país, aunque el presidente diga que mejoró y que estamos mejor que antes, se cayó evidentemente y lógicamente se cayó la recaudación. No hay cobro de impuesto predial, no hay otros derechos que estén cobrando. ¿Esta contracción le va a hacer daño a Cuernavaca? Bueno, yo creo que tendría que haber previsiones. Mira, yo creo y reitero el tema de que cuando se ejerce un cargo que no se sabe, es un acto inmoral. Y yo creo que todos los alcaldes, los gobernadores, el propio presidente de la República, cuando candidatos buscaban gobernar un municipio, un estado, un país. Y prometieron muchas cosas. Y deja de lo que prometieron, por lo menos buscaban gobernarlo. Se supone que sabían a lo que se enfrentaban, porque si yo me lanzo a ser constructor y no tengo el mínimo conocimiento, pues te aseguro que la casa que pueda estar dirigiendo o construyendo, en una tormenta se cae. Y luego se llaman asorprendidos. Y luego se llaman asorprendidos, como ocurre con nuestro alcalde en la ciudad de Cuernavaca, que dice, hasta que vino la pandemia, nos dimos cuenta que nos sobraba el 50% del personal. O sea, si no hubiera habido pandemia y hubieran los recursos seguido, entonces hubiera seguido pagando lo que él dice en sus videos de 600 millones de pesos, de puros sueldos, seguramente con las prestaciones, impuestos y demás que conlleva ello, y 200 a jubilados. Porque en el año 19, si no fueron 800 en suma, a lo mejor fueron 750, porque tampoco los sueldos han aumentado mucho. Pero, ¿quiere decir que 2019 no se dio cuenta nuestro alcalde? Y hoy dice, mea culpa, pero gracias a la pandemia, o sea que le cayó como anillo al dedo la pandemia. Y hoy tiene que recortar. Para darse cuenta. Y hoy tiene que recortar, pero en una situación de gravedad económica, de una gravedad sanitaria todavía, porque ya llegamos a más de 71 mil muertos en el país. Sí. Ahora viene un recorte que dice, ahora incluso, pues ustedes díganme, ciudadanos, si me dan chance de correr al 50% de los trabajadores, pues yo le diría como ciudadano, primero, pues para eso pusimos un alcalde, ah, es que me tocó de rebote porque fui suplente. Bueno, el que va de suplente y el que va de titular, saben a lo que se van a tener, lo que buscan en un gobierno, que es mejorarlo. Y no llegan a decir, ah, yo no sabía. Yo no sabía. Ah, yo no sabía. Entonces, creo que incluso a reserva de ello, en estos últimos tres meses, lejos de estar planteando y quererle cargar el muerto a los ciudadanos, ¿no? Ahora los ciudadanos fueron los que dijeron, sí, córrelos. O sea que todos los ciudadanos vamos a tener la culpa, si fuera una consulta, resulta de que despidieron a por lo menos, dice él, dos mil trabajadores o mil quinientos, por los que son menos los jubilados, que eso no los puede despedir. Claro. Pero los activos tendría que despedir a más o menos mil quinientos. Pero, ¿qué creen? Pues yo no acepto porque no quiero ser responsable de que mil quinientos o mil trabajadores, probablemente mil familias, se queden sin el sustento que hoy están teniendo. Y este tema se combina con una condición complicada para los municipios, para Cuernavaca, que estamos hablando de la capital, porque, pues este año, además de la pandemia, de la caída de la recaudación, 25% menos de recursos. Se está anunciando que, por ejemplo, habrá menos recursos también para seguridad el próximo año, según el paquete económico del 2021. ¿Cuál sería la recomendación de Adrián Rivera como expresidente municipal de Cuernavaca? ¿Qué tendría que hacer Antonio Villalobos ante el tema de ahora que está anunciando el recorte del personal, ante la caída de los recursos? ¿Cómo poder sacar adelante de Cuernavaca? Mira, en primer lugar, que sea congruente. En la página del ayuntamiento, y lo anuncio para que lo corrigan, si es que lo van a corregir, determina en su ley de ingresos, la que publica, 1.591 millones de ingresos, es la propuesta. Consecuentemente, un presupuesto de ingresos de 1.591 millones de pesos. En la tele nos habla de 1.300 millones de pesos. Y ahí hay una incongruencia. Ser congruentes y por lo menos... Se supone que va a crecer 2.91 millones de pesos el próximo año en la recaudación. Es lo que esperaba. Y entonces, hay que recordar que la pandemia empieza fuertemente por ahí. De marzo, ¿te gusta? Sí, marzo. Marzo, abril. Y mayo, que fue el pico, ¿no? Entonces, enero, febrero, marzo, si le ponemos los cuatro primeros meses, iban normal, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar, ser congruente. En segundo lugar, en lugar de estar pensando la salida fácil, ¿no? Pues, corro a los trabajadores. ¿Por qué no se mete con todo su equipo de tesorería, de contraadministración, él como alcalde, a resolver el problema de la ciudad? No nos endilgue el problema de los ciudadanos. Y tú dime, ¿qué hago? Pues, entonces, le vamos a pedir que se vaya, que hagamos un consejo municipal y que los ciudadanos determinemos qué hacemos con lo poquito que hay, ¿no? Y la recomendación concreta es, antes de ver la situación del despido de trabajadores, así de sopetón, el 50% sin ver quién, cómo, cuándo, qué. Yo creo que tendría que hacer una revisión presupuestal para decir cuál es la expectativa de aquí a diciembre. Fíjate, en tres meses, cuatro, cuál es la expectativa de ingresos reales, qué es lo que tenemos que hacer de manera prioritaria, que son los servicios públicos como elemento fundamental del ayuntamiento, y todo aquello que no sea eso, entonces recortarlo. Hasta donde menos se pueda hacer un recorte personal, con los recursos que hay, buscar esta posibilidad. Sí, pues estamos hablando de, pues, muchas familias que se quedarán sin el sustento, sin el empleo y viniendo de esta etapa donde negocios estuvieron cerrados, donde no hay mucha movilidad, mucho movimiento de dinero, pues va a ser muy complicado volver a encontrar y encauzarse en una nueva fuente productiva de trabajo. Adrián, pues muchas gracias. Para terminar, algún comentario final. Pues solamente decir que lo que hoy vivimos, en Cuernavaca particularmente, se puede resolver. No es solamente la cuestión del dinero, sino el ingenio, la tecnología, ideas innovadoras, propuestas que vayan a buscar soluciones. Y yo solamente le diría a todos nuestros amigos de Punto por Punto, que si quieren ver Seguiendo a Cuernavaca así, pues ya saben lo que tienen que hacer. Optar por personajes como los que hoy tenemos, que no tienen la mínima idea de lo que es la administración y la gobernanza, pero si quieren verla diferente, pues ya pronto estaremos en un proceso donde se le da a la ciudad la oportunidad de mejorar, cambiando con precisamente la participación de ellos en el tema de las elecciones. Claro, bueno, pues para terminar nada más un comentario mío, una noticia me parece buena, positiva, que da el Comisionado Estatal de Seguridad hace un par de días, que señala que van a instalar nuevas cámaras. Hay muchas que ya no funcionan, que ya de sí, Cuernavaca necesita más cámaras para la seguridad, muchos hechos delictivos en la capital. Así es. Creo que instalaste 400 cuando estuviste... 54 cámaras en Cuernavaca. Hoy ya no están. Ya no hay, ninguna de ellas. Hay pocas, por lo menos el reporte último que yo por ahí tenía, que servían, 14. Que eran las del C4 del ayuntamiento, en fin. Bueno, hay que reforzar también el tema, no solamente económico, sino también el de la seguridad en la capital.